Si no se le aplica la técnica de revascularización, iban a amputar brazo de músico. Equipo conformado por médicos cardiovasculares, traumatólogos y anestesiólogos, intervinieron por más de cinco horas a un joven músico que ingresó por emergencias con el 95% del brazo derecho cercenado a raíz de un accidente, por mala manipulación de una amoladora. Me cortaba con una amoladora, cortando una madera. Estaba haciendo jaula para mis pollos y estaba con una casaca y la casaca se enredó en la máquina y me jaló con todo el brazo y no pude como hacer nada. Mientras construía una jaula para sus gallinas, David Riveros Escobar, de 18 años, sufrió un accidente cortándose el brazo tercio medio. A partir del antebrazo ya no tenía pulso, presentaba un color cianótico y temperatura baja, por lo que fue ingresado de manera inmediata a emergencias y a la sala de operaciones donde los médicos cardiovasculares, Augusto Rojas Choca, Marco Aleaga Salvatierra, traumatólogo, Jesús Guamán, anestesiólogo, Diana Juárez, asistentes, Ruth y Gladys Chamorro, procedieron a realizar un trabajo en conjunto que duró cinco horas, iniciándose a las 10 de la noche hasta las 3 de la madrugada. El paciente presentó esta lesión por horas de la tarde, llegando al hospital, siendo ingresado de emergencia inmediatamente, en el cual encontramos una lesión tanto de arteria, vena y nervio de esta región, con una pérdida de arteria de un promedio de 10 centímetros. Junto con el doctor Aurelio Rojas, procedimos a hacer una interposición de venas afena, que es el retiro de una vena de la pierna, convertirla en arteria y colocarlo en esta región faltante de arteria. Felizmente la cirugía fue bastante bien. Luego procedimos a la reanastomosis de la vena humeral para disminuir la plétora de la mano, para anastomosar o reparar, en el caso de los nervios periféricos, músculos y tendones, y para luego ponerle una fijación externa. La irrigación general de todo el miembro superior estaba determinada por la arteria humeral, y era esta la arteria que había sido seleccionada y no daba la suficiente irrigación al brazo. Los brazos, o bueno, todas las extremidades, tienen un rango de 6 horas máximo, 12 horas, para ser revascularizados, sino la pérdida, la posibilidad de amputación es altísima. Bueno, la operación duró aproximadamente, la parte vascular, 3 horas y media, y la parte de traumatología tengo entendido que terminó con un tiempo de una hora más. Se hizo la interposición de venas, que consiste en el retiro de una vena de la pierna, convirtiéndolo en arteria y colocarlo en el brazo, donde la arteria humeral había sido dañada. Luego se revascularizó la vena. Los traumatólogos repararon el sistema nervioso muscular, la fijación muscular. A los 3 días, el paciente ya pudo mover los dedos de la mano y fue dado de alta. Pero en aquel momento no podía hacer nada, estuvo como padre triste, preocupado. Cuando ha pasado ese accidente, nos hemos corrido directamente. Pensé todavía primero llevar a un posto a centro de salud, pero al mirar estaba casi más peor. Tenía que correr al hospital, carrió. Gracias en este hospital, agradezco a Dios. Cuando ha llegado el doctor, cuando ha visto, me dijo 95% y ya no vale automáticamente. El 5% todavía tiene vida. Si Dios permita, vamos a salvarme, me dijo. Pero no había ese material que acá no es necesario que había. Pero en clínicas también fue. Pero no sé de dónde el doctor Rojas ha conseguido ese material. Me dijo, no te preocupes, vamos a salvarlo. El que hace es Dios, el que da la sabiduría es Dios. Estoy muy agradecido a Dios. En aquel momento no podía explicarme nada, doctor, y totalmente desesperado, como cual padre, como familia viendo, pero hoy estoy muy agradecido. Ahorita está bien, está alegre, estamos viendo todo en su normalidad. Teodoro Riveros, padre de David, cuenta que ellos son músicos de una banda evangélica y que gracias a la voluntad de Dios, que le dio sabiduría a los médicos, su hijo no perdió la mano. Agradecido a Dios porque sé que es una prueba para seguir, para tener más fe en Dios. Estoy muy alegre, agradecido mucho a Dios. Gabriela Vites Lázaro, directora general del Hospital Carrión, felicitó el buen trabajo de los médicos y a la vez se comprometió a seguir apoyando, con la contratación de más médicos con especialidad y subespecialidad, así como la compra de instrumentos e insumos para las intervenciones complejas. Gracias.